Para expertos en temas de derechos humanos y ante hechos registrados como el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de policías en la ciudad de Bogotá y los hechos registrados anteriormente sobre abuso de poder, son hechos que reflejan desconocimiento en temas como los derechos humanos, que tienen que ser prioritarios para la institución. Realmente como ciudadano, como civil, no me explico qué es lo que está pasando al interior de esta institución. No sabemos como civiles qué es lo que está pasando dentro de las escuelas de policía. No sabemos si realmente están recibiendo una cátedra de derechos humanos, de derecho internacional humanitario o una cátedra de constitución política, que es lo que a todas luces la Policía Nacional hoy necesita. Nosotros como ciudadanos no sabemos y no conocemos cuál es el currículo educativo que la policía utiliza para hacer la instrucción y la educación a sus agentes de policía. El uso de armamento no letal está en tela de juicio por el incumplimiento de las medidas en las cuales están enmarcados su uso, solicitando replanteamiento y retiro de estas armas. Respecto al armamento que está utilizando la policía para realizar sus procedimientos, ya está demostrado que son armas letales. Un taser mal utilizado en una persona donde no sabemos cuáles sean tal vez su situación de salud, un taser puede ocasionar demasiado daño. Ya está comprobado, ha ocasionado la muerte de una persona, de una persona joven además, de un abogado. Y realmente las armas que utiliza la policía en Colombia dejaron de ser no letales para hacer armas letales. Víctor Cerón resalta el proceder de la justicia en el artículo 12 de la Constitución Política. La Constitución es muy clara cuando dice que a nadie podrá ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. Y lo que nosotros apreciamos, lo que todo el país miró en este video es el trato cruel, inhumano, degradante, indignante que lo lleva a la muerte a este ciudadano en manos de la policía. Considero que se debe sentar un precedente y que la policía debe asumir su rol como autoridad, pero para salvaguardar los bienes, la vida, la honra y la integridad de todos los ciudadanos. La policía no se puede convertir en un claustro de generadores de violencia. La policía no se puede convertir en un claustro de generadores de violencia.